¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Cecilia Fernández y el día de hoy chicos les traigo la reseña de dos fragancias masculinas. Tenemos el essential exclusivo que es esta la fragancia y tenemos el essential Oat. Estas dos fragancias pertenecen a la familia olfativa amaderada. Ambas son en presentación de 100 ml. Esta es una fragancia, si bien es cierto son fragancias amaderadas, pero ambas son bastante distintas, bastante diferentes en sus notas. Tiene precisamente esta, la imagen es un toque más uniforme, negrito, un negrito mate. La botella es un poquito más pesadita, se siente pesadita la botella. La tapita es cuadradita que encaja perfectamente en la parte de arriba y acá en la parte superior tiene el logo de Natura. Las letras vienen un toque doradito, perdón, plateadito, muy bonito ahí donde dice essential exclusivo. Ahora, con respecto al otro, al otro frajo, esta es la nueva presentación, pero sin embargo tenemos la anterior presentación que también está acá y que antes la presentación era de esta manera, ya así venía la presentación anterior y ahora tenemos la nueva presentación. Estas son así, ahora esta ya quedó atrás y nos quedamos con esta presentación. Chicos, les quiero comentar acerca de esta fragancia. Esta fragancia es bastante agradable, bastante... A ver, vamos a tomar un papelito para ir percibiendo la fragancia e inspirarnos en seguir comentando acerca de esta fragancia porque es sí agradable, definitivamente nos da esas ganas de quedarnos oliendo, percibiendo esa fragancia ahí. Tiene unas notas de salida bastante fresquitas, pero también alicoradas, tiene unos toquecitos especiaditos, muy deliciosa esta fragancia. En las notas de salida vamos a encontrar lo siguiente, coñac bergamota, tiene unos toquecitos de manzana verde, jengibre y también unos toques de albahaca, todo eso en la salida. Ya es por eso que se hace ese toque así fresquito, pero también con el toque alicorado. Ahora, en las notas de corazón ya esta fragancia se va transformando y vamos a percibir un aroma, un picorcito, más picantita la fragancia, pero ese picantito suaviza bastante con el tema de la lavanda. Precisamente el picorcito que percibimos en el corazón es la pimienta rosa que se combina con la lavanda, ese olor a lavanda que a muchos nos agrada porque da un olor a limpio, da un olor precisamente refrescante, muy delicioso. Adicional, también tenemos geranio en el corazón. Ya en las notas de fondo va a venir todo ese toquecito amaderado que percibimos en esta fragancia. Las maderitas que percibimos precisamente son esas deliciosas maderitas de copa IVA, ya que son muy cálidas, muy deliciosas, muy ricas, que se perciben bastante agradable en la piel cuando ya se siente el secado. Adicional, tenemos almizcle, cedro y patchouli con esta fragancia. Muy deliciosa, muy llevadera, muy fácil de llevar, que agrada mucho. Ahora, yo lo veo así como para una persona que es líder de una oficina. Puede ser un líder, puede ser una persona que toma decisiones, muy agradable, que también se percibe con una fragancia moderna, como una fragancia con ciertos toques de misterio, misteriosillo, que es muy agradable, fácil de llevar. Puede ser para un clima frío también. La duración es de cinco a seis horas en piel y la estela de esta fragancia es moderada. Siento una estela moderada que al principio se siente bastante intenso, se siente un aroma bastante intenso, pero va suavizando posteriormente y se va sintiendo esas maderitas bastante armónico. Es una fragancia muy armónica, muy bonita, muy deliciosa, que perfectamente puede competir con una fragancia de nicho tranquilamente. Ahora, vamos a platicarles un poquito de qué va la otra fragancia, chicos, que yo considero que es totalmente diferente a la exclusivo. Esta es la fragancia Esencial Ode, pero esta es una fragancia mucho más compleja. Siento que es una fragancia que es más difícil de llevar, más difícil de comprender y de entender y de captar esta fragancia. Ya es más explosiva, tiene unos toques más exóticos, tiene así como un aroma muy, 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 muy este, yo lo siento así como un aroma medicinal, como un aroma así a laboratorio, como un aroma hasta toques lustrosos, como hasta embetunado, ¿ya? Yo lo siento de esa manera, chicos, yo lo siento de esa manera. Disculpen, la verdad que es solamente mi opinión, mi opinión lo que yo doy acá, pero es una fragancia, si bien es cierto, tiene unas notas que es una fragancia que tiene unas notas que es bastante solicitada en, precisamente, podemos hablar de perfumería de alta gama, podemos hablar de perfumería de nicho, tiene esas notas que son muy requeridas en esta perfumería, sin embargo, yo siento que no llega equilibrarse completamente, ya no llega a equilibrarse, o sea, lo siento de esa manera, lo siento de esa manera. Ahora, en las notas de salida, vamos a platicarles un poquito de las notas de salida, tenemos precisamente cardamomo, azafrán en la salida, que ese azafrán precisamente le da ese toque así medicinal, ese toque así al laboratorio, a medicinal, precisamente es ese azafrán, se siente, percibe bastante el azafrán en la salida, igual que la bergamota, también con ese toquecito así refrescante, pero con ese azafrán que le da esos toquecitos así un poquito, no sé si es a así, a medicinal, a medicina, ¿ok? Ahora, en el corazón, definitivamente, esta fragancia, conforme va pasando un poquito los minutos, el tiempo se va volviendo una fragancia con unos toques acanelados, canelositos, se va a sentir esa canelita que tiene en el corazón, en el corazón tiene canela, pero también tiene praline y tiene geranio, ¿ya? Así que en el corazón se va a sentir esos toquecitos así acanelados. Ahora, en el fondo, definitivamente, vamos ya a percibir las notas amaderadas de esta fragancia, precisamente, la nota característica de esta fragancia es las maderas de Oat, tiene Oat, tiene Copa Iba, Patchouli, tiene Sándalo, Cedro y Almiscle en sus notas de fondo de esta fragancia. Si bien es cierto, definitivamente, es una fragancia que es un poquito más difícil de comprender, ¿ya? Yo creo que es precisamente para una persona con mucha personalidad, ¿ya? Con mucha personalidad, una persona que dice, mira, yo me pongo lo que a mí me gusta y si no te gusta, problema tuyo, ¿ok? Es una persona así, con esa personalidad, yo me pongo lo que me gusta, yo uso lo que uso y si al resto no le gusta, ¿qué voy a hacer? Ya, ¿ok? Ahora, este, la duración, chicos, la duración de esta fragancia es 20 puntos, 20 puntos de duración, 20 puntos de estela, es una duración bastante, puede durar en la piel más de 6 horas, yo creo, inclusive yo me apliqué la fragancia en el brazo, me apliqué, me fui a ducharme, me duché muy bien todo y cuando salí seguía percibiendo la fragancia, sinceramente, intensa, intensa, muy, este, es un intenso que sí, en la piel definitivamente, conforme va pasando los minutos, va evolucionando y se va sintiendo esas maderitas, pero es una fragancia que sí se va a percibir por largo rato en la piel, ¿ok? Ahora igual yo lo percibo como que para un clima frío, lo percibo así, este, es una fragancia definitivamente que no es para todos, no es para todos, no va a ser una fragancia que va a agradar a todo el mundo, pero sí definitivamente puede tener su público, un público que ya con mucha personalidad, como ya les comenté, ¿ok? Esto chicos, es lo que yo les estoy trayendo en este momento, espero que les haya gustado, ahora si yo regalaría estas fragancias, sí o no, no lo sé chicos, yo la verdad no me aventuro a regalar ninguna fragancia, a no ser que yo conozca perfectamente a una persona o conozca sus gustos, sus preferencias, pero yo no me aventuraría a regalar una fragancia a ciegas, no chicos, ¿ok? Entonces, espero les guste la reseña, si gustan sugerirme otras reseñas, bienvenido a todo y coméntenme si ya lo usaron, si no, si conocen estos aromas, si les gusta o no les gusta. Nos vemos para la próxima con nuevas cosas y muchos más. Muchas gracias, chao.